Y vendedoras del mercado Uyustus de la ciudad de La Paz reinician las actividades desde empranas horas. Agradecen la flexibilización porque podrán generar ingresos económicos. En el recorrido evidenciamos que tanto la población y comerciantes están saliendo a las calles con barbijos. Pese a la gran cantidad de personas, las caseras del mercado Uyustus señalan que las ventas están bajas. Estamos tomando las medidas de bioseguridad, como es el alcohol en gel, la protección facial y el barbijo. Alcohol, ofrecemos todo. Hay personas que lamentablemente no tienen igual barbijos. Les regalamos, le damos. A los niños que vienen, le damos. Después de seis meses de pandemia, las comerciantes dicen que los precios de sus productos están ofertables para que la población pueda llegar a este mercado. La gente se ha dedicado al comercio más informal de lo que es, entonces nos ha quitado bastante clientela. Con la cuarentena muchos también lo tenemos económicamente y más bien que excedimos, pero también tenemos que respetar el horario para estar también todos tranquilos. Que vengan aquí a la Uyustus a hacer sus compras, realmente estamos bajando bastante ya que no hay mucha venta, estamos con buenos precios en toda la Uyustus. Las trancaderas también volvieron este fin de semana. Sin embargo, los conductores solo podrán salir hasta las cuatro de la tarde. La alcaldía determinó que el fin de semana los centros de comercio trabajarán hasta las tres de la tarde. Posterior a eso, desplazarán a sus funcionarios y sancionarán a aquellos que incumplan esta normativa.